¡Aportando luz! Episodio 56 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre fotografía nocturna de Vía Láctea en Mallorca. Estamos ya en la temporada de Vía Láctea en España. Esa época del año que esperamos con ganas y en la que sufrimos también por esas malditas nubes que nos dejan ver nunca el centro galáctico. Y en el podcast hemos hablado ya de Vía Láctea durante el episodio 17 con Julio Castro, hablando de panorámicas. Y también en el 24 para ver cómo planificar la Vía Láctea con Fotopills. Pero como la Vía Láctea es algo que nos encanta, al menos a la mayoría de fotógrafos nocturnos, pues había que retomar el tema. Y qué mejor que hacerlo con todo un experto como Marc Marco, que además de hablarnos de la Vía Láctea, nos va a acercar también a las mejores localizaciones para fotografiarla en la isla donde vive, en Mallorca. Así que bienvenido Marc, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Javi. Un auténtico lujo estar aquí contigo. Muy contento. Pues muchísimas gracias por pasarte, por dedicarnos un ratito y por acercarnos primero a tu tipo de fotografía, a esas Vía Láctea, esas panorámicas tan espectaculares que haces y también a tu isla, Mallorca, que seguro que tienes por ahí rincones espectaculares. Pero antes de empezar a hablar de Vía Láctea, antes de empezar a hablar de localizaciones y para todos aquellos que no te conozcan, cuéntanos porfa quién es Marc Marco. Bueno, pues yo soy un extenista profesional, antes me dedicaba profesionalmente al tenis y claro, yo viajaba, a raíz del tenis, pues viajaba por todo el mundo, disputando mis torneos y ahí fue donde despertó un poquito mi curiosidad por la fotografía. Al final, en principio, mi idea era recoger imágenes de esos lugares que visitaba y simplemente llevarme un recuerdo bonito. Y ahí, poquito a poco, fue despertando un poco mi curiosidad. Luego yo ya dejé de competir, pero bueno, ya me seguía llamando la atención el tema este de fotografía y de viajar y de seguir recopilando imágenes de alrededor del mundo. Y fue un vecino de mi pueblo, un chico que se llama Mateo Oliver, el que me dijo, él mismo me comentó, me han dicho, me han comentado que te gusta la fotografía. Fue de los primeros fotógrafos de Mallorca, de los primeros fotógrafos nocturnos, perdón, de la isla y me dijo, si quieres un día salimos y vamos a hacer fotos nocturnas. Yo no sabía ni de qué me hablaban y todavía no sabía ni cómo funcionaba la cámara. Yo disparaba allí con una cámara pequeña, la típica compacta de estas baratitas y en modo automático y a lo que salga. Y dije, bueno, vamos a probar estas de las nocturnas, a ver qué tal. Y me acuerdo la primera vez que me llevó. Bueno, me dijo un poco cómo enfocar, me dijo poner estos parámetros, disparé la cámara y me quedé ahí y dije, ostras, desde la primera foto que vi me quedé ya enganchado. Y a seguir lo veo todo oscuro y en la pantallita hay luz y se ven colores y, ostras, esto es una pasada. Y claro, pues como yo ya tenía, había formado una familia, tenía familia, tenía niños, pues lo que era la fotografía nocturna, aparte se adaptaba perfectamente a lo que era mi estilo de vida. Bueno, perfecto, pues mientras la familia duerme y descansan, pues aprovecho yo para salir a hacer fotografía nocturna. Y yo que siempre he sido un poco así más de noche que de día, más noctámbulo, pues me iba perfecto. Y salí muchísimos años con este chico, con Mateo, y luego poco a poco vas viendo a fotógrafos, te metes en redes sociales, vas viendo que hay gente también en España muy buena y luego pues España, en Europa y por el mundo y te vas, me fue llamando la atención y poquito a poco pues me fui formando, iba investigando, iba también muchas veces haciendo pruebas porque cuando yo empecé todavía no, creo que no existían las aplicaciones estas, no teníamos ni fotopilts, ni planning, ni teníamos aplicaciones de estas. Y íbamos un poco a voleo, pero nosotros nos daba igual, nosotros la prioridad era salir y pasarlo bien y de hecho cuando empezamos salía con, salíamos cuando había luna llena porque nuestras cámaras no aguantaban, si tirabas a un ISO un poquito alto era un desastre y al final pues siempre ISO 100, ISO 400, ISO bajitos y con luna llena. Y cuando no había luna pues aprovechamos para hacer light painting y fue un poco mi iniciación hasta que poquito a poco pues vas aprendiendo, ves que los equipos mejoran, ves que con equipos mejores pues puedes sacar una vía láctea, la primera vía láctea que saqué también dijo esto, ya también me alucinó y bueno, así empecé y desde ahí pues creo que era ya 8 o 9 años que estoy ya metido en este mundito y ahí intentando evolucionar y mejorar cada día, ahí andamos. Ese primer momento que vemos algo en nuestra pantalla de la cámara, la primera nocturna que decías tú antes, la primera fotografía de light painting, la primera vía láctea, eso siempre es algo mágico y que yo creo que no se nos olvidará nunca, siempre estará en nuestra memoria porque es algo espectacular. En tu trabajo de fotografía nocturna hay paisaje nocturno, haces también vehículos pero lo que yo creo que más abundan son las vías lácteas. ¿Qué tiene la vía láctea para que te atrape tanto? Pues no sabría qué decirte, pero es que la vía me gusta, a veces la gente me pregunta a ver si me conozco los nombres de las estrellas o constelaciones y la verdad es que me conozco muy pocos, no los conozco demasiado pero sí que me gusta mucho componer con ella en el cielo. Pienso que tienen muchas posibilidades para componer con la vía láctea cuando puedes componer con el arco, luego cuando se va levantando puedes componer de mil maneras y no sé, a mí me atrapa mucho, porque sé que teniéndola ahí en el cielo pues me da muchísimas posibilidades compositivas y bueno, y me da pues muchas ideas para componer con ella incluso con el tema de concursos que a mí me gusta concursar pues yo que sé, concurso de árbol, bueno árbol con vía láctea concurso de deportes extremos, pues un parapente con vía láctea siempre la tengo ahí pues para poder pues componer con algo y si no hay vía láctea pues me voy a iluminar vehículos o sigo un poco con la tónica de antes pues busco algo para hacer o si hay tormentas me voy a catar rayos siempre que puedo salir, siempre que puedo salir salgo y si hay nubes pues si hago light painting o me meto en un sitio cerrado y algo nos inventamos pero priorizo normalmente la vía láctea siempre que hay vía láctea es lo que va primero vas a por allá o sea, si hay vía láctea, vía láctea si no hay vía láctea porque no es temporada vehículos y si hay luna, ¿haces también fotografía de luna? ¿o eso ahí todavía no has entrado? ¿De luna te refieres a luna tipo con tele o así? ¿O de paisaje? Eso es, no, con tele, con tele He hecho algunas He hecho algunas pero no me acaba de llamar tanto porque, bueno, he intentado bastantes que al final se me ha tapado se han puesto nubes Has dicho, esto no es lo mío Sí, me he ido sin foto y al final de noche bueno, voy a por la vía láctea pero si se nubla al final puedo hacer otras cosas o puedo sacar un paisaje bonito a lo mejor con unas nubes tormentosas no me importa tanto que se me nuble de noche Ahora, si me pego un madrugón, por ejemplo para ir a hacer una apuesta de luna y se me tapa o sea, digo, bueno, a casa sin foto y digo, bueno, de noche alguna foto siempre traigo a lo mejor no es la foto que tengo en la cabeza o no es la idea con la que voy pero digo, bueno, se me ha tapado pues buscaré otra cosa o a lo mejor le daré más tiempo a exposición que le daré una fuga de nubes o me pondré yo ahí haciendo el gamba yo qué sé, algo siempre se me suele ocurrir pero claro, de luna ya te digo ahora sí que hay el cliché y sí que quiero intentar hacer algo si hay algo así puntual a veces sí que lo intento pero no es la que más me llama ya te digo, el tema luna la pondría la que menos igual sí que tengo alguna pero es la que menos me llama Sí, sí que es verdad lo que decías que dependes mucho de las condiciones meteorológicas y que si no son favorables no puedes hacer nada con vía láctea o nocturnas en general sí que tienes a lo mejor un plan B pero si te has ido a alguna localización o has madrugado para hacer eso pues ya te quedas sin esa opción comentabas tú al principio cómo cambia el tipo de fotografía nocturna que haces primero empiezas con luna porque no tienes un equipo que trabaje muy bien altos isos necesitas un aporte de luz exterior pero luego tienes un equipo que trabaja mejor con altos isos empiezas a salir cuando ya no hay luna para que no te genere esas luces tan fuertes esos contrastes tan grandes ahora mismo ¿qué equipo utilizas para hacer fotografía nocturna de vía láctea? ahora mismo tengo la Sony la A7 IV tenía la A7 III hasta hace poco pero bueno la verdad es que se me cayó y se me estropeó el visor y funciona todo pero el visor no y claro a la hora de hacer fotografía para paisaje no me afecta tanto para paisaje sobre todo nocturno no me afecta porque lo veo en la pantalla y no tengo problema pero si tengo que hacer fotografía me voy de viaje por ejemplo con la familia y a luz del día pues es un desastre y aproveché pues para para pasarme a la a la A7 IV y tengo tengo la A7 III por si a ver que al final nunca lo hago pero por si si quiero dejarla haciendo un time lapse por ejemplo mientras yo disparo con la otra para la vía láctea y y como también estaba contento con la A7 III pues la tengo ahí como como de de segundo cuerpo pero ahora la mayoría de fotos con la A7 IV estoy tirando y que tal con el cambio de la A7 III a la A7 IV mucha mejora en fotografía nocturna tampoco le he notado un gran cambio es que con la A7 III estaba contento la verdad es que sacaba sacaba lo que lo que quería sacar no me no me limitaba para para el tipo de fotografía que yo quería hacer no tenía ninguna limitación por eso tampoco no es que y esta me responde también bien no sabría decirte si mucho mejor porque al final pues más o menos suelo usar los mismos parámetros de de disparo y si a un ISO normalmente voy rondando sobre los 6400 ISO suelo tirar por ahí no le ha llegado he tirado alguna 12.000 y pico pero y también aguanta bien pero no le ha llegado a forzar mucho mucho para ver hasta donde hasta donde me responde porque de momento todo lo que estoy haciendo me me está me está bastando no necesito apretarla más a lo mejor si algún día pues tengo que subirle más pues veré hasta hasta qué punto supera la otra pero yo te digo que con la A7 III estaba contento también o sea el cambio lo hice porque se me rompió el visor si no hubiera seguido hubiera seguido con ella seguramente si la A7 III de logo para fotografía nocturna es una muy buena cámara eso respecto al cuerpo y objetivo que objetivo sueles utilizar que focal sueles utilizar para fotografía nocturna de vía láctea normalmente llevo el 14-24 de Sigma el 2.8 ese es el que más llevo pero últimamente me está gustando mucho el 35 35 de Sigma el 1.4 me saca muchísimo detalle en las vías y claro yo normal hasta ahora de momento no he usado tracker pero es que claro con una no sé cómo saldrá con Tracker pero con una simple foto a 10 segundos con el 35 me saca una calidad brutal encontré yo algún día lo probaré con el tracker porque tiene que ser una pasada pero pero ya te digo yo últimamente me está gustando mucho esto he hecho algunas de mi hermano escalando de escaladores el año pasado las hice más con el 14 este año usamos el 35 y a mí me gustan más con el 35 porque realmente queda un centro galáctico mucho más grande y es más llamativo últimamente estoy usando usando más este tengo que grabar tengo pendiente un episodio sobre el uso de diferentes focales en fotografía nocturna porque yo creo que siempre empezamos con objetivos muy angulares y luego no sé si pasa a todo el mundo o quizás a los que vamos un poquito más a Vía Láctea que ves que con una focal un poquito más cerrada no sé 24 35 50 lo que dices tú el centro galáctico como que tiene más protagonismo y gana más interés la foto tiene mucho más detalle y tiene un punto diferente entonces combinar esas dos focales gran angular y ese 35 milímetros un 50 te da diferentes puntos de vista que yo creo que gana bastante la fotografía nocturna comentaba lo del tracker ojito cuando lo pruebes porque si te gusta engancha bastante y luego vas a querer hacer ya todo con tracker y luego hay gente que incluso ya hace varias tomas con tracker para luego hacer apilado en el ordenador todo se va complicando y luego incluso también astromodificar que no sé si has pensado o tienes alguna astromodificada todo esto lo he pensado yo creo que no me he llegado a meter en el tema porque sé lo que viene después y digo ostras yendo justo de tiempo como paliarme más si a veces me está costando procesar una simple como para empezar incluso en el momento de la toma como para liarme más yo creo que no me he llegado a meter por eso porque sé todo lo que viene después y sé que engancha sé que hay gente que lo ha probado y me dice ostras si pruebas el tracker es una pasada si lo pruebo ya me voy a a enmarronar con otra cosa siempre queremos más y otro pasito más y otro pasito más y nunca terminamos y acabas pues eso como en el episodio anterior hablando de cámaras tan modificadas que joder acabas haciendo varias tomas para el cielo con otra cámara para el suelo además tracker luego junta todo eso en el photoshop y entre el tiempo en la toma y el tiempo en el procesado lo que dices tú no tienes tanto tanta rapidez tanta productividad como tienes haciéndolo con una sola toma y si encima haces panorámicas que es también lo que sueles hacer tú pues ya apague yo soy de los que prefiero como os hago cuando puedo soy de los que prefiero si me voy a una localización y en ese tiempo me voy a llevar cuatro fotos buenas que a veces no sé ni una buena pero si me puedo llevar cuatro prefiero cuatro que una es que a lo mejor a lo mejor una o sea el tiempo que puedo invertir en una pues va a ser de más calidad que las otras o más pero yo prefiero prefiero llevarme cuatro aparte como me gusta suelo participar en concursos siempre que puedo participo hay bueno nosotros ya fuimos jueces en uno pero hay muchos concursos en los que como ya sabes te piden raw y no puedes no puedes meter un cielo con tracker con un suelo o sea no puedes hacer según qué tipo de procesados y yo ya mira pues ya me quito me quito de dolores de cabeza y procuro sacar las limpias en el momento de la toma y luego no liarme demasiado a la hora de luego de revelarlas y ya para que me sirvan también y a veces las tengo pues para mí o para publicar o luego ya sé que esa me sirve para un concurso si en alguna pues le he tenido que clonar cualquier historia o le he tenido que hacer algo más pues ya sé que esa no va para concurso pero bueno no me llegó a complicar tanto y aparte también a lo mejor es cosa mía pero a mí me da la sensación un poco de que vale coges el cielo con tracker y bueno al final se lo tienes que poner al suelo pero que lo puedes poner más a la derecha si quieres más a la izquierda sabes que lo puedes poner un poco donde tú quieras sabes y se me hace raro a mí se me hace raro que yo al final respeto que cada uno lo haga como quiera y he visto fotos de con tracker que son una pasada una auténtica pasada y me gustan mucho pero para mí personalmente me da la sensación eso que bueno tengo un super cielo aquí y lo puedo poner a lo mejor a un objeto que esté hacia el norte sabes un centro galáctico se lo puedo meter ahí y si nadie conoce esa localización cuela sabes claro que no sé son cosas mías o la puedo poner 10 metros más a la derecha y no estaba ahí sabes es un poquito y a mí personalmente se me hace se me hace un poquito extraño eso se me hace se me hace raro el tener que juntarle el cielo a la tierra que realmente a la hora del revelado reveló cierro muchas veces reveló lo que es el cielo aparte del suelo realmente lo reveló lo reveló diferente o sea lo separó pero claro se me hace raro a la hora de tener que juntarlo se me hace se me hace extraño claro porque lo que tú haces es al final sobre la misma base revelas por un lado una cosa y luego otra pero es todo lo mismo pero sí que es verdad que si utilizas el tracker ya tienes por un lado la foto del suelo por otro lado la foto del cielo y tal cual no van a encajar una sobre la otra tienes que andar modificando una de ellas para que te quede todo bien y sobre todo si tienes árboles o vegetación que ya se complica todo y sí que es verdad que aunque bueno el cambio de cielo lo puedes hacer siempre pero aquí ya sí que te está obligando ese paso extra del tracker a modificar un poco una de las dos capas o la del cielo o la del suelo para que todo encaje y esa unión sea más suave y no se note tanto bajando un nivel de complicación del equipo que estamos hablando del tracker cámaras tromodificadas ¿utilizas para tus panorámicas raíl nodal base niveladora algo del estilo? utilizo base niveladora y raíl nodal sí que lo utilizo pero te digo alguna vez me lo he dejado y he hecho la panorámica también no soy tampoco muy muy tiquitmiquis con estas cosas a veces sabes es más lioso si no lo tienes pues a veces voy enderezando la cámara sobre la marcha no es lo correcto pero normalmente sí que base niveladora y raíl nodal lo suelo llevar siempre si se me olvida me apaño pero siempre siempre lo suelo llevar y estuve tirando panorámicas sin esto durante bastante tiempo y con base niveladora no tanto porque al final lo puedes apañar moviendo las patas del trípode pero esos días que saliste sin raíl nodal luego a la hora de unir de coser las fotos echabas algo en falta o notabas que no iba todo lo fluido que debería ir tampoco tanto es que yo no he notado más en el es que me cogí el programa el PTG y el PTG te lo junta todo muy bien y teniendo el programa de edición bueno yo ya sé que te lo une muy bien es más sencillo a veces tú no has hecho muy bien la foto la panorámica y ahí incluso puedes ajustarla puedes estirarla un poco más de un lado o de otro te permite toquetearla mucho más fácil por eso ya a veces sé cuando estoy tirando la foto que el PTG me lo va a unir pero bueno ya te digo yo que últimamente prefiero hacerlo bien también en el momento de la toma para que no me salga muy torcida y suelo poner el raíz nodal y la base niveladora ya suele estar puesta en el triple de hecho ya ni lo quito casi está ahí puesto y ya ni lo quito yo lo dejo ahí pegado el otro día que es que me dijo un chico voy a hacer una luna precisamente hice un vídeo para lo típico ahí en Instagram y me dijo un chico para que usase el raíz nodal me preguntaba para que usara el raíz nodal le dije no porque lo tengo para nocturnas y no lo he quitado tenía el tel encima del raíz nodal es más que nada porque tengo el trípode tal cual y ni siquiera lo he quitado no es por nada no estoy haciendo ninguna panorámica de luna lo pusiste hace tanto tiempo que no sabía ni cómo se quita exacto está ahí anclado en el trípode ya muy bien y ya saliendo del equipo yendo un poquito al disparo ¿qué parámetros de disparo sueles utilizar? ya has comentado antes que el ISO se viene en 400 diafragma ¿cuál es el que sueles utilizar? ¿el más abierto que te permite el objetivo 2,8 1,4 en función del que utilices o sueles cerrar un poquito para ganar en nitidez? normal casi siempre con el 14 2,8 6,400 casi siempre si hay algún faro alguna vez lo he cerrado un paso alguna vez pero es que depende de los faros porque los faros a veces son muy potentes a veces es un destello de luz depende de la situación que me encuentre pero ya tengo el 90% de fotos 2,8 ISO 6,400 y con un 35 si que cierro con un 35 con el 1,4 suelo tirar a 2 a F2 normalmente porque ahí si que gano un poquito más de nitidez y de enfoque y tiempo de exposición que utilizas el de la regla de 500 partido por la focal o te vas a la que a la NPF que es un peli más precisa o te quedas entre medias no hago la de los 500 no me complico mucho suelo hacer la de los 500 y más o menos miro que no estén movidas las estrellas suelo tirar 10 segundos con 35 milímetros mueve 10 segundos ya sé que no se mueven o suelo ir sobre 25 o 30 o 30 con el 14 a veces a 30 es mínimo lo que se puede mover es mínimo hay gente que sí que a lo mejor es muy maniática que quiere los puntitos ahí súper quietos yo tampoco no soy no soy tan tiquismiquis con eso a veces prefiero darle estos 5 segundos más de luz que pueda necesitar en la parte a lo mejor del suelo del paisaje o sea ahí sí que se me mueva un poquito la estrella que no darle estos 5 segundos de 5 o 10 de exposición de más sí porque al final a no ser que la vayas a mandar algún concurso que siempre se mira un poquito más con lupa o que la vayas en primer en grande para una exposición o para casa si es una panorámica que vas a publicar en redes sociales yo creo que al tamaño que se va a ver esos 5 o 10 segundos que decías tú es que ni se van a notar sí no creo que la gente le vaya a dar ahí un super zoom a ver si se ha movido un pelín o no te digo es muy poquito lo que se mueve solo tira 30 segundos normalmente por favor pido a todos los oyentes que a partir de ahora en las fotos que suba Marc a redes sociales ampliéis al 100% en Instagram os dejéis los dedos ampliando y si oís algo se lo dejáis en los comentarios a ver si se han movido o no lo voy a hacer hasta yo yo creo que alguna ni me fijo a veces me fijo si veo que se ha movido demasiado pero normalmente no me suelo fijar mucho a veces en el procesado le hago un poquito de reducción de estrellas y eso yo ni se lo veo ya que tengo a veces hablamos con mis compañeros esto que tenemos el top fotográfico que siempre le vemos algo a la foto algo siempre le vemos pero este top no me afecta el top de las estrellas lo llevo más o menos bien tengo otro sobre el color o según que otras cosas pero el de las estrellas más o menos este lo superasía si este lo llevo bien este no ya veo no me afecta demasiado suelo tirar a eso normalmente 2,8 30 segundos a veces me voy a 25 si veo que tengo luz suficiente o que más o menos saco el detalle suficiente a 25 si veo que necesito un poquito más de luz a 30 segundos por ahí y sé que a 2,8 perdón a F2 con el 35 milímetros a 10 segundos me sale bien expuesto todo perfecto muy bien luego para el tipo de fotografía que tú haces la vía láctea no suele ser el sujeto principal siempre suele haber algo que sea protagonista aparte de esa vía láctea ¿qué sueles escoger para acompañar la vía láctea en tus fotografías nocturnas? a mí de los que más me gustan son los faros los faros me me llaman mucho la atención aparte como cada faro es es diferente los los haces de luz unos más potentes unos algunos son intermitentes en lugar de tener un haz continuo y me llama la atención y me gusta mucho fotografiarlos porque al principio cuando los fotografiaba hacía eso venga ISO 6400 2,8 30 segundos ¿qué pasa? que donde estaba el faro me salía una una bola blanca del faro quemado todos me salían quemados y dije ostras esto no no queda bien queda muy feo en la foto tengo que encontrar el punto de que o me salgan los haces de luz o que no me salga tan quemado si me sales un puntito quemado no pasa nada porque realmente hay luz ahí pero que no que me salga un círculo de toda la foto totalmente quemada y ahí pues pues me entretengo ahí en contar los segundos que tarda en girar o los segundos que tarda en encenderse y y los faros es de lo que me suele gustar más faros o algún paisaje bonito a veces hay paisajes espectaculares que también también me gusta incluir la vía late en en paisajes en paisajes bonitos y últimamente pues eso con la excusa de de concursos de aventura y deportes extremos y eso pues pues tenemos planes de parapente o algún deporte extremo más por ahí que tengo también que se nos ha ocurrido escalada y alguna cosilla más que se nos ocurrirá ya tengo unos concursos me dan me dan ideas pues para para poder poderlas incluir en fotografía de vía latia me gusta la nocturna me gusta la vía latia pues pues adapto muchos concursos a lo que a mí me gusta y si rasco algo pues chapo y si no pues me voy contento con mi foto pero tengo un poco me ayudan un poco a veces a inspirarme o a buscar ahí alguna idea alguna idea nueva a motivarte ¿verdad? sí muy bien y hablabas de paisajes hablabas de faros si te parece vamos ya a esas localizaciones fantásticas que tenéis en Mallorca cuéntanos ¿qué nos recomendarías si algún fotógrafo nocturno va a visitar la isla y tiene unos días por ahí de vacaciones ¿qué sitios nos recomendarías para ir a fotografiar la vía láctea? yo recomendaría para mí los sitios donde mejor se ve la vía láctea es en el en el faro de Cabo Blanco ahí es donde yo lo he visto he visto la vía láctea más limpia y aparte tienes lo que es el faro luego yendo hacia la derecha al faro hay un búnker un búnker abandonado que es muy chulo donde lo puedes embarcar con el arco y puedes hacer muchas más composiciones también se puede meter un puntito de luz dentro y luego yéndote hacia la izquierda del faro hay una torre una torre de defensa donde también puedes jugar con un montón de composiciones te puedes subir a la torre ahí se te pasa la noche ahí muy muy rápido y luego también está el faro de esas salinas que está en el sur de Mallorca pues ahí también se ve se ve súper bien se ve súper bien yo en Cabo Blanco y en Sachalines es donde en donde mejor he visto el centro galáctico se ve el Rau parece sacas una foto y cuando está el cielo limpio el Rau ya está casi hecha casi no hace falta ni procesarla y ahí en Sachalines pues tienes el faro pero puedes componer de muchas maneras también y ahí está en la costa y puedes componer también con hay rocas chulas en la costa y a veces charquitos y puedes puedes componer también con charcos y faro y hay mucho mucho ahí para hacer y luego de los lugares también que más me gusta hay uno que es el faro de Calafiguera pero aquí sí que hay que caminar unos 40 minutillos pero compositivamente también hay hay muchas fotos pero aquí hay que ir un poquito también con un poquito de cuidado porque ahí el terreno no es sencillo hay un poquito de acantilado hay cuevas muy chulas pero hay que ir con cuidado hay que ir con ojo además si nunca se ha ido lo suyo os recomiendo que si podéis pues ir de día y ver bien cómo está el tema de día y luego pues sí que hacer fotos de noche porque si no se conoce el terreno puede ser peligroso puede ser peligroso y ya te digo te lo contaba antes un buen chico en Mallorca este sábado pues que se cayó en una de estas localizaciones y el chico ha estado grave esperemos que se recupere pero que hay que ir con cuidado que a veces nos despistamos y tenemos que ir con cuidado según qué localización y luego dos más que me gustan mucho también una es el faro de Formentor que para mí es una pasada porque tiene la carretera y al principio se hacían fotos fotos simplemente con la carretera con las trazas de la carretera en hora azul o alguna circunpolar ni yo con las trazas pero pensé ostras y claro cuando cuando entendí que haciendo una panorámica no tenía por qué estar el objeto en el sur para sacar una vía láctea pensé ostras aquí se puede hacer se puede hacer el arco de la vía láctea y enmarcar el faro y con las trazas de la carretera y bueno a raíz de ahí un año fui la probé me salió y bueno y cada año pues hemos ido hemos ido haciendo diferentes composiciones con la carretera del faro y la vía láctea y ahí hay mucho mucho para componer lo que pasa es que ahí el tema se ha puesto complicado porque va un montón un montón de gente un montón de gente a ver la puesta de sol a ver el amanecer porque es un sitio muy chulo y creo que están poniendo restricciones en verano creo que no van a dejar ni pasar ni a los de Mallorca ni a los de fuera van a cerrar el paso y creo que solo vas a poder ir en bus si tienes la plaza acogida y bueno te llevarán hasta ahí y te devolverán y no van a poder pasar más coches y la última vez que fui que fue en uno de mis talleres habían puesto una barrera a mitad de camino hacia el faro y no podías hacer las trazas completas hasta el faro que era lo chulo te queda la traza a media carretera te queda cortada y dices ostras aquí ya no sé cómo vas a hacer las trazas con una moto sí que pasas pero tendrá que ser alguien que tenga moto con el coche con el coche no puede llegar hasta arriba te veo con una bici y con una linterna en la mano que cuando llegué hasta ahí en el taller llegué hasta la barrera y estaban los alumnos haciendo la foto y dije ostras hay una barrera ¿qué hago? apagué el coche y fui corriendo con el frontal hasta arriba lo que pasa es que claro se veía fatal se veía el frontal dando saltitos y era una traza que no para nada parecía la del coche pero digo bueno al menos le rellenaré un poquito lo que queda hasta el faro pero no no quedaba igual ¿esa es la fotografía que la carretera viene por la derecha luego a la izquierda serpentea un poquito y llega hasta el faro? exacto esa misma esa misma pues ahora no llega hasta el faro bueno llega la carretera pero en las dos últimas curvas han puesto una barrera y no puedes pasar ya bueno hay un espacio de un metro de un metro y algo más que podría pasar una moto o una bici pero bueno no es mala o un patín de testos eléctrico no sería mala algo algo podemos podemos inventar pero bueno ya se complica más porque si tienes que hacer las trazas luego tienes que hacer la vía panorámica estas son de las complicadas estas son de las que más trabajo me han dado la verdad desde luego comentabas antes que no querías utilizar el tracker por no complicarte la vida y empiezas a meter ya en tu equipo un patinante eléctrico esto ya sí que vamos sí sí eso ya sería bueno te veo patrocinado por Xiaomi cualquier día sí totalmente totalmente pero pero ya te digo esta sí que como la tenía si tengo una en la cabeza y una idea en mente sí que intento sacarla pero esta por ejemplo sí que la sacamos que fue la complicada conseguimos sacarla en panorámica con trazas de coche en una sola toma o sea no haciendo no haciendo blending de las luces y luego con paisaje o sea lo hicimos todo en una sola toma o sea que esto fue lo complicado pero pensamos ahí sí que cerré diafragma creo que cerré AF4 bajé ISO también estamos entrando en hora azul había más luz y hicimos las trazas con las luces de posición del coche no con las luces potentes y ahí más o menos pues conseguimos conseguimos sacarla en panorámica y con trazas de coche y con vía láctea así que conseguimos sacarla pero esta es de las que dio trabajo trabajo y había que pensarla pero bueno al final cuando ves que sale el resultado y que tienes en la cadera pues al final es cuando mola es cuando mola y te da ahí satisfacción pues este es uno de mis lugares también favoritos por Mentor ahí es una pasada hay un montón de fotos un poquito más condicionados pero un montón de fotos muy bien y el quinto y último y el otro que igual os diría es Spontas que es donde el chico este se cayó para abajo Spontas también tiene un montón es un arco natural de piedra muy grande enorme que sale del mar y la vía láctea pasa por detrás aquí es un poco más complicado el tema de la vía porque hay bastante contaminación alrededor y a veces el cielo no está muy limpio a veces hay como una brumilla y humedad y no se ve tan limpio pero las veces que se pilla el cielo despejado es un sitio muy guapo y antes normalmente se tira la foto desde arriba desde este mirador pero hay un sitio que si te lo sabes yendo un poco con cuidado se puede bajar y puedes bajar a nivel del mar y justo delante de este arco hay una cueva muy grande que marca también el arco y bueno tienes ahí detrás la vía y puedes componer de muchas maneras pero esta es una de las localizaciones también que hay que ir con mucho cuidado porque por eso porque al final puedes acabar puedes acabar pues cayéndote puedes acabar realmente mal y también abajo tampoco no puedes bajar abajo si el mar está movido solo puedes pasar si el mar está en calma abajo tampoco se puede hacer se tienen que dar una serie de condiciones para que puedas acceder abajo y poderte poner a nivel del mar estas son para mi las mis favoritas en Mallorca luego tengo unas cuantas más pendientes de ir pero este día toca caminar bastante por la Sierra de Tramuntana hay también varias localizaciones que tengo ahí pendientes pero ya son excursiones largas largas y creo que es donde tengo que encontrar el tiempo y el momento pues para para hacerlas pero hay una también muy chula pero son ocho horas de caminar ocho de ida ocho de vuelta está lejos 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 pero es un sitio muy muy guapo que a ver si llevo cuatro años queriendo ir o intentando ir pero al final nunca nunca me cuadra es casi como siete dos días de viaje al final te tienes que ir la idea es ir de día pasar noche ahí y volver de día porque si no no da no da el tiempo llevarte algo para comer ir descansado y hacerlo así y yo te digo que quedan cositas me quedan muchas cosas por hacer tenemos suerte que aquí tenemos el cielo está suele estar bastante limpio y tenemos bastante cosa para para componer y para hacer y ahí hay lugares también que tengo pendientes que todavía me he hecho pero por suerte tenemos no lo tenemos mal aquí no lo tenemos bien no nos podemos quejar que lujo pues dejaré en las notas del episodio un mapa con estas cinco localizaciones que ha contado Marc para que las tengáis a mano y sea más fácil localizarlas y decías en esa última localización en la quinta que nos has comentado el tema de la contaminación lumínica ¿sufrís mucho contaminación lumínica en Mallorca que eso impide ver la Vía Láctea o es algo pues está dentro de los valores medios de contaminación lumínica que solemos ver los fotógrafos nocturnos no yo creo que no nos podemos quejar yo creo que está más o menos bien hombre si estás más en el centro de la isla ahí te perjudica más pero pero bueno yo sacaba Vía Láctea más o menos decente desde el centro de la isla y con un poco de contaminación incluso a veces no no me ha molestado esa contaminación y a veces incluso me ha ayudado con el tema del color cuando son cuando son las farolas que son las de siempre las de toda la vida a veces me ha ayudado en las salinas de Mallorca por ejemplo en la colonia de San Jordi han puesto farolas de estas leds y ahí sí y ahí sí que es fea ahí la contaminación ya perjudica perjudica más y justo el centro del galáctico pasa justo por encima y ahí ya te salen unos colores muy muy raros muy extraños pero por lo general por lo general yo considero que no considero que que podemos sacar fotos incluso desde el norte de la Sierra de Tramuntano y de sacar alguna y claro no es un centro gratis como si te vas a Cabo Blanco o Salinas pero pero se puede sacar bien yo pienso que no nos podemos quejar para nada qué bueno y antes nos hablabas de esa fotografía tuya del parapente de lo que te quieres complicar ahora en una aventura futura cuéntanos porfa esa foto del parapente dejaré el enlace también en las notas del programa para que la podáis ver los que no hayáis visto cómo hiciste esa foto del parapente con la vía láctea cómo conseguiste cuadrar todo eso coordinarlo porque imagino que no debía ser nada fácil ¿verdad? que va que va y esto más que mérito mío es mérito del equipo mérito de los de los que volaban y del equipo que estaba con nosotros no salió para nada la primera salió a la tercera fueron tres intentos para que saliera la foto decente primero pensamos bueno yo soy soy amigo de estos dos chicos uno se llama Horacio Llorenz y es se ha ganado el campeonato del mundo unas siete o ocho veces creo es de los mejores del mundo y otro se llama César Canudas que también es de los mejores del mundo y viven aquí en Mallorca y bueno tengo la suerte de ser amigo amigo suyo y a ellos les gusta mucho la fotografía también y me dijeron ostras estas fotos de vialatia son una pasada y salió ahí un día hablando pues tendríamos que probar a ver si si sacamos una fotografía con vosotros volando con la vialatia y el chico este el Horacio que al final siempre tiene siempre que hacer algo que no haya hecho la otra gente él conoce a todos los chicos del mundo del parapente y fue el que dijo pues esto no lo ha hecho nadie seguro segurísimo que no lo ha hecho nadie tenemos que ser nosotros los primeros que lo hagamos y el mismo también se motivó y dijimos venga va como lo hacemos un día quedamos quedamos para hacer las fotos un día de cielo despejado y yo pensé pero a ver como lo podemos hacer para eso para iluminarles para que me saliera la vialatia ellos iluminados espero que no se me movieran y primero probamos con unos leds le pusimos unos leds fijos al parapente una luz fija pero claro la luz se movía se quedaba una estela el parapente no salía así que voy a dejarlo congelado tenía que tirar una foto a un segundo y una barbaridad de ISO nada no funcionaba dije así así no funciona el segundo intento vamos a probar con un flashazo con un toque de flash a ver si realmente lo congela no lo congela y el segundo intento lo probamos con flash y vimos que ahí sí que podías podías congelarlo con flash esa va a ser un poco la vamos a tirar un poquito por ahí y hablé con los con los chicos de Fotorruano Pro y ellos me dejaron un profoto de los potentes porque yo tenía el típico flash este de cámara normal y ellos me dejaron un profoto potente y dijimos el tercer día me dijeron tenía que cuadrar también el viento para que ellos pudieran tenía que cuadrar el viento para que ellos pudieran volar que el cielo estuviera despejado y se viera bien la vía láctea la localización donde ellos también pudieran abrir el parapente y despegar o sea tenía que cuadrar muchas cosas y yo estaba en casa y ellos me dijeron esta noche era bueno ¿cómo lo tienes? no te preocupes voy para allá lo tengo bien y fui para allá y bueno teníamos los dos chicos del parapente volaban y teníamos al lado tenía un chico que hablaba con ellos por radio que les iba diciendo cuando hacen la pirueta y otro chico que disparaba el flash ¿vale? y yo tenía con la cámara encuadrada la vía y los iba mirando a ver y haciéndome un poco la idea a ver si los tenían en el encuadre correcto ¿vale? cuando yo consideraba que estaban en el encuadre correcto le decía al del flash ya dispara el del flash le pegaba un flashazo y luego miraba a ver si lo había cogido bien o no ¿sabes? y así fue como lo hicimos y ya te digo la primera foto el primer flashazo cuando vi que lo habíamos cogido dije ostras lo tenemos lo que hablamos esto que vaya pasada he conseguido lo que buscaba y ahí sí que tuve que cambiar parámetros para ajustar un poquito el tema del flash estamos volando cerca de un sitio donde había mucha farola mucha contaminación de hecho hay una de las fotos del parapente sale la estela del chico volando esa estela es el reflejo de las farolas que le dan el ala del parapente y hace la estela y ahí sí que Bajel hizo bastante creo que a 2500 si no recuerdo mal y cerré un puntito de diafragma o algo creo que ahí sí que ya tiré con otros parámetros porque ya la foto pues me lo exigía un poco te tenías que adaptar a la situación me tenía que adaptar ahí un poco claro al final cada salto que hacían ellos de parapente era el único intento que tenías esa noche o luego volvían otra vez no sé si con coche como a subir hasta arriba a plegar todo volver a saltar o era un intento por noche no tuvimos media hora en media hora se nos tapó además en media hora se tapó todo y las fotos que sacamos fueron en media hora por eso nos quedamos con un poco con el mal sabor de decir nos hemos quedado con ganas de más porque fueron igual tengo unas 10 fotos de esa sesión pero si no se hubiera tapado hubiéramos podido sacar a lo mejor bastante más cosita pero no los chicos o sea lo que pasa es que también ya te digo la suerte es que son muy buenos son de los mejores del mundo y los chicos cuando saltaban se mantenían en el aire sabían que ahí según el viento según como sopla el viento pues ellos pueden como bajar subir y hacen sus piruetas ahí y ellos se mantenían ahí haciendo sus piruetas hasta que es una pasada al solo verlos ahí delante volar de noche era una pasada y dices ostras alucínate ver ahí los parapentes volando delante de ti y bueno uno aterrizó se ha tapado no hay más fotos uno aterrizó y el otro el Horacio que es un crack que dice ostras pero aquí arriba esto es una pasada claro bueno me voy volando aquí hasta el faro de Cabo Blanco que es guapísimo y se le parió el viento al chico y claro cuando se para el viento no puedes volver a subir y acabo aterrizando de cualquier manera por encima de una roca en medio del mar ya te digo porque es muy bueno porque otro otro igual se mata otro no lo hace o sea que ya te digo que más aquí es más mérito suyo que mío y al final mi mérito fue más o menos medir bien los parámetros que tenía que usar un poco decir cuando tenía que disparar el flash pero si no tienes a los tíos que te vuelan ahí eso no lo hace los méritos más más de los parapentistas que no mío bueno pero también tiene su complejidad porque ver cómo iluminarlo poder coordinar todo encuadrar eso también tiene su dificultad y desde luego no es nada fácil vamos a retomar ahora una cosa que hacíamos hace unos episodios que es hablar de un elemento de en este caso de tu equipo que utilizas no sé si siempre pero desde luego muchas veces y que te ayudan a mejorar la fotografía que tenga más calidad a ser un poquito más creativo que hay en tu mochila que si alguna vez se te olvida en casa dices hoy voy a estar un poquito más tenso más nervioso no voy a poder conseguir lo que quería ¿qué tienes que nos puedas recomendar para fotografía nocturna? yo sobre todo las linternas las linternas si yo me dejo yo las que tengo fijas fijas son la minimalite la tengo una la LD12 de Fénix la FD41 de Fénix y luego tengo un Lume Cube y un Litufoto y un panel LED si me falla eso sobre todo las linternas me pongo tenso lo que tú dices sí porque a veces no las uso muchas veces no ilumino pero pero muchas veces sí y o muchas veces hago la típica pose épica o o no pero ya te digo la mini la LD12 y la FD41 son como como que siempre son las que están ahí a veces me dejo el Lume Cube a veces me lo dejo a veces me dejo prefiero tenerlo por si tengo que rellenar algún interior pero a las malas le pongo el móvil a las malas y se me olvida le pongo el móvil con una linterna RGB que tengo en el móvil que tú puedes seleccionar el color a las malas lo puedes apañar pero pero a las linterna sí que me pongo me pongo tenso tenso si no están bueno tripode por supuesto pero 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 ya te digo quitado tripode y cámara que que tripode ya te digo tripode si me dejara la base niveladora o el raíz nodal podría podría tirar no lo podría solucionar pero la linterna sí que me pondría me pondría tenso sí a más no sé si te pasa a ti pero a mí al menos sí que me pasa que aunque no vaya a hacer nada de iluminación siempre la llevo por el por si acaso porque yo que sé imagínate que llegas al sitio ahí no sé qué que iluminado quedaría de la leche y te la has dejado en casa y como es de esto que tampoco ocupa mucho y dices pues mira la he hecho y prefiero estar tranquilo llevar a la mochila y no utilizarla que dejármela en casa y hacer una foto en vez de 9 de 7 porque ese elemento que con luz quedaría genial no lo he podido iluminar porque me lo he dejado en casita exacto totalmente a veces tienes ahí un primer plano que le das el toquecito de luz y lo resaltas y queda bien bueno no pasa con el móvil pero te da una luz un color raro no la puedes dirigir igual no no esta sí que lo que te dices y para lo que ocupa la pones ahí en la mochilita y esa sí que normalmente no suelen salir de ahí de hecho el otro día me fallaba la bombilla y me puse tenso me falla la bombilla y digo ostras que pasa aquí te estoy ajustando y digo no que no me falle la mini esta sí que la llevo ahí la llevo ahí y se agrada además una vez que tienes ya confianza con una linterna si esa te falla y tienes que tirar otra linterna aunque sea muy buena es como que no estás a gusto no estás cómodo dices es que no sé si lo estoy haciendo bien y ya tú mismo no sé vas sintiendo que no lo haces igual de bien aunque luego puede salir igual de bien la iluminación pero algo dentro de ti te dice no me siento desde luego cómodo y luego habrá que ver en casa cómo queda el resultado totalmente totalmente igual sí sí muy bien pues vamos ahora si te parece con una serie de preguntas rápidas para fotografía en octubre en la vía de láctea ya has dicho que tienes el 14-24 el 35 si solamente pudieras utilizar una focal no un objetivo porque me dices no el 14-24 que te da más flexibilidad no no una sola focal ¿qué utilizarías? el 14 el 35 24 20 ¿con cuál te quedarías? uff complicado eh igual igual 24 porque María igual te escogería un 24 porque podría hacer el centro galáctico ya me saldría más grande podría hacerte panorámica también claro el 35 ya tendría que hacer más fotos para hacer panorámica igual me quedaría no tan angular no un 14 pero a lo mejor si un 20 o un 24 un 20 o un 24 igual tiraría tiraría por ahí no los he probado todavía eh pero si me dijera solo tienes uno pues un 20 o un 24 un 24 24 igual más que 20 para poder hacer una foto simple con el centro un poquito más más grande que a veces me pasa que con con el 14 ahora después de tirar con el 35 a veces con el 14 las veo pequeñas súper pequeñas súper finas sí sí la ves pequeñísima en lo que hablamos del TOC y digo ya tengo TOC TOC de vía láctea pues eso que te pasa con la vía láctea que ves pequeña con un gran angular te pasará también con el tracker que dirás uy pero le falta un poquito de detalle si utilizará un tracker así que ojito cuando lo utilices y una localización por centrar un poquito en España no de todo el mundo sino por centrarlo en España para fotografía nocturna que ya hayas visitado que tengas pendiente pero que tengas muchas ganas de ir que sea tu favorita que digas aquí es donde estoy más cómodo haciendo vía láctea o donde tengo muchas ganas de ir porque he visto fotos y he visto que suena leche y quiero ir en cuanto pueda en España es que realmente no he hecho mucha fotografía nocturna por España por desgracia tengo pensado viajar y moverme en cuanto pueda pero de las te diría igual Favarich de Menorca Favarich Favarich de Menorca estuve una vez y tengo ganas de volver o sea me pareció brutal el sitio porque el suelo es como de pizarra también hay hay mil posibilidades compositivas el cielo de Menorca es espectacular es una auténtica pasada y si bueno tiene lo hicieron en destino Starlight o algo así por el cielo tan limpio que tiene y realmente ahí sí he estado dos veces y es una pasada y Favarich en Favarich solo he estado una y es de las localizaciones que me he quedado con ganas de decir aquí puedo estar toda la noche de volver volvería Favarich y mil localizaciones más que me apetecen no sabría cuál decirte Castillo de Zafra yo que sé hay un montón de localizaciones que hay por España que también también visitaría pero pero si tuviera que quedarme con una de lo que tengo visto iría Favarich creo yo qué bueno y como me gustan los faros pues mira tienes ahí ya va todos los pájaros de un tiro blanco y en botella eso es muy bien genial luego cambiando ya de tercio este año estarás en Inay tienes una ponencia que además y no mal recuerdo es de la Vía Láctea ¿verdad? sí exacto sí muy bien ¿qué nos vas a contar? ¿se puede adelantar ya algo o secreto? secreto 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 no que va no tengo muchos secretos al final voy a contaros cómo trabajo cuál es mi manera de ver las cosas mi manera de ver la fotografía nocturna y voy a contarle a la gente cuál es mi manera de trabajar y de ver las cosas al final yo pensé ¿qué le cuento a la gente? pues al final voy a contar lo que hago lo que hago cómo lo hago y cómo lo veo yo al final no voy a engañar a nadie al final es mi manera de trabajar y de ver las cosas es un poco lo que voy a contar ahí como entiendo yo la fotografía nocturna y como luego lo pongo en práctica y luego además de esa ponencia tienes también dos talleres ¿verdad? uno de vehículos y otro de iluminación en entornos urbanos creo recordar con la Torre Eiffel del Parque Europa de Torrejón exacto exacto ahí a ver a ver qué tal ahí no tengo vehículos me encuentro más cómodo ahí en la Torre Eiffel a ver qué se nos ocurre ahí a ver porque no la tengo controlada tampoco a mí me gusta normalmente si puedo ver un poco las localizaciones coches al final como he hecho bastantes es un poco más de lo mismo pero a ver ahí a ver ahí qué se nos ocurre en la torre a ver qué hacemos algo se nos ocurrirá si queréis ver sufrir a Marc apuntaros al taller de la Torre Eiffel porque es lo que dice él es un sitio que no es nada fácil encima es un elemento que es bastante alto y va a ser complicado y seguro que sacará conseguirá sacar la foto pero lo vais a ver sudar tengo algún alumno que igual va a iluminar él lo voy a poner alguno bueno que me ha dicho que se apuntaba y le digo mira ya tengo aquí quien me va a iluminar un ayudante para mí ilumina mejor que yo y le digo te vas a poner tú aquí a iluminar la torre muy bien pues nada no os perdáis esa ponencia de Marc sobre la Vía Láctea en el Inite y a los dos talleres lo que no sé si se puede apuntar a los dos creo que tienes que elegir uno ¿verdad? al comprar la entrada hay que quedarse con uno de los tuyos creo que era uno creo que era solo uno de hecho un chico me preguntó a ver cuál le recomendaba y le dije no lo sé elige el que tú quieras no te puedo recomendar yo si te gustan más coches coches si te gusta más eso verme sufrir pues torre y fe muy bien pues nada estamos ya llegando al final del episodio pero antes momento de promocionarte ¿dónde te podemos encontrar? ¿cuál es tu web? ¿en qué redes sociales estás? ¿cuál es tu usuario? mi web es marmarcofotografi.com y mis redes sociales es marmarcofotografi donde en Instagram como en Twitter no lo uso mucho pero Instagram y Facebook marmarcofotografi esas son mis redes sociales ahí podéis encontrarme muy bien pues nada seguidle en redes no os perdáis ninguno de sus trabajos ¿y importas algunos talleres este año de fotografía nocturna? además de lo que hablamos he impartido uno he impartido ya uno y tenía tenía programados dos más pero pero como también estoy liado con el tenis como te he comentado antes también tengo tengo algunos fines de semana que tengo que competir en Alemania y eran algunos de esos fines de semana tenía pensado poner taller y y bueno voy a intentar cuadrar entre tenis y fotografía algún fin de semana donde vea que las predicciones de de tiempo son buenas pues para para revisar esos talleres y enseguida que los tenga tenga fechas ya disponibles pues pues los publicaré tanto en página web como en redes sociales como lo haré saber a la gente pero pero sigue uno o dos más seguramente caerán este año aparte aparte de lo de de lo de de lo de Ignite perfecto pues mira ya tenéis una razón más para seguir en redes sociales y es estar al día de esos posibles talleres que puedo anunciar y nada Marc muchísimas gracias me ha encantado charlar contigo un placer que te hayas pasado por el podcast y nada esperemos tenerte pronto seguro otra vez por aquí por aportando luz pues contándonos no sé qué ya veremos el qué pero seguro que encontramos alguna excusa para juntarnos de nuevo nada gracias a ti hombre ha sido ha sido un auténtico lujo la verdad un placer estar aquí contigo pues nada Marc un fuerte abrazo y cuídate hasta luego un abrazo Javi hasta luego y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado sobre la fotografía nocturna de Vía Láctea en Mallorca si os ha gustado este episodio suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente os agradeceré vuestros me gustas valoraciones y comentarios muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo hasta el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!